¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. de All Stars de la Super Nintendo Y ya nos queda un castillo para poder terminar el juego Pero hoy estamos con el capítulo 7, así es, así que sin preámbulos comencemos Y no olviden dejar su lindo pero épico like para más contenido Uy, casi me mata Hay que tener cuidado con esas cosas porque cuando te llega, no hay vuelta atrás Cuidado Y cada vez aumenta la dificultad No Ah Mucho cuidado, mucho cuidado Ahora sí ¿Por dónde es? Seguramente debe ser por aquí Y nos vamos ¡Ah, un bonus! Gracias Mario, nos dejaste buenas monedas Bien Oh, oh Esas cosas Uy, casi Bien Eso Ah, también se puede hacer aquí también Miren, 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 miren Jajaja Vidas infinitas a lo loco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ya, basta, 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 ya Mucho Eso Primer nivel completado, gente Esa nubecita siempre tiene cara de troll 74 Uy, aumentamos Y vamos por el nivel de agua Ah, es verdad que sale calamardo No, calamardo Cuidado Ay, cuidado Ay Calamardo, calamardo No Me tocó el calamardo Uh, no Ah Eso no lo vi venir Ya Vámonos No, si Si me mata Estoy frito Uy Eso Vamos Ay Vamos Hay que tener con mucho cuidado con calamardo Porque si no nos mata Bien Al fin Vamos Lleva el completado Uy, se viene la tercera Uh, fuegos artificiales Y se viene la tercera porque aquí se complica más las cosas Entonces Entonces Espirro Nivel dios Uy Uy Uy, casi 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 Cuidado Esos pescaditos voladores Me tenía que matar justo cuando sale el champiñón Sí Sí Así que Cuidado 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 Ay Uy Cuidado Bien Ahora Eso Uy 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 Bien Ahora Vamos Bien Lo hice Ay Dos mil Y ahora sí Llegamos al castillo Yo creo que este sería el último Bowser de enemigos clonados Sí, creo No te sea complicado Uno Dos Creo que es por abajo Bien Vamos Vamos bien, vamos bien Por arriba Buena Lo logramos Ah ¿Qué pasó? Es un líder Gracias Mario La princesa se encuentra en el otro castillo Entonces eso significa que ahora sí La vamos a rescatar gente Bueno chicos Muchas gracias por vernos Y no se pierdan el último capítulo de Super Mario All Stars Así que Se les agradece por el apoyo de esta serie Y muchas gracias Se me cuidan Y que tengan un lindo día Bye gente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.